Los Ángeles, el universal. Guión para contar con acceso a la nueva tecnología 5G, México debe fomentar buenas prácticas en la instalación de antenas, y que el proceso sea económicamente accesible para las empresas de telefonía móvil, dijo Alejandro Adamowicz, director de tecnología de la ASMA para América Latina. Es importante que la mecánica de autorizaciones esté muy aceitada y que sea asequible para los operadores, porque si no, no tendremos un caso de fomento, se necesita ese incentivo para que se hagan más inversiones, indicó en entrevista con el Universal. La tecnología 5G, que ofrecerá mayores velocidades de Internet y menor latencia, requiere entre 5 y 10 veces más antenas frente a la 4G. Según la ACMA, México será el primer país de América Latina en desplegar redes 5G, principalmente liderados por América Móvil, y podrá utilizarse posiblemente en 2020. El directivo destacó que México y América Latina requieren planes estratégicos de espectro, porque la demanda es imparable y exponencial. Respecto a la transformación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, mencionó que hay que esperar a que se concrete y conocer el mapa estratégico. Sebastián Cabello, director de la ACMA para América Latina, mencionó que la brecha digital en la región se debe a que las personas no lo pueden pagar, no tienen las habilidades para usar un teléfono inteligente o no hay contenido local relevante. Comentó que el IEF de 3% para servicios de telefonía móvil debería eliminarse. Guión Carla Martínez.